Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con los nanómetros. Yo sé, y antes de que todo el mundo salte y cambie el canal, no, no es necesario. La idea es entender un poco qué significa eso, y para eso tenemos a Alex. Él nos va a contar qué hace en MediaTek y después vamos con ese tema de los nanómetros. Hola Felipe, pues bueno, primero gracias por la invitación. Creo que a todo el mundo le apasiona hablar de nanómetros y es un tema que no puede faltar en la conversación diaria. Pero lo más interesante, y bueno, yo soy parte del equipo de MediaTek, trabajo justamente haciendo toda la parte de desarrollo y negocios para Colombia y Centroamérica, y somos parte de todo este ecosistema que trae todas las innovaciones en cuanto a nanómetros y lo que viene nuevamente en la tecnología. Fantástico Alex, cuéntanos un poco qué quiere decir eso de los nanómetros, el tamaño de compuerta, y sobre todo, para los que no son tan técnicos, cómo nos beneficia o cómo nos puede afectar tener un procesador con un tamaño de compuerta muy grande. Pues mira, para poder entender un poco este tema y sobre todo a qué quieren decir los nanómetros, me gustaría empezar diciendo que al final del día estamos utilizando procesadores y chipsets en casi todos los equipos que utilizamos, desde un automóvil, una computadora, un smartphone, cualquier bocina inteligente, prácticamente todo lo que utilizamos hoy en día en tecnología tiene que tener un procesador, un chipset o un conjunto de procesadores. Entonces, ¿qué son los nanómetros? Pues justamente es la forma como se mide o como se define qué tan potente es un procesador. Los nanómetros es la medida que tiene el tamaño de la compuerta, es decir, cuántos transistores, todos los procesadores del mundo están compuestos por transistores. Entonces esto define qué tan pequeñitos o grandes es la compuerta, o sea, las personas, entre comillas, personas que viven dentro de ese procesador y entre más gente quepa, como le digo yo haciendo la analogía, entre más personas quepan en ese procesador o más transistores, siendo más específico, pues más capacidad de procesamiento vamos a tener. ¿Por qué es tan importante? Porque los procesadores han estado evolucionando durante los últimos años hasta llegar al punto en el que estamos ahora. Esto no lo dije yo, lo dice la ley de Moore, básicamente, donde dice que vamos a ir evolucionando, ya estamos llegando a los 3 nanómetros, que creo que es la noticia del momento, y esto lo que nos va a permitir es que tengamos mucha más capacidad de procesamiento. Entonces es muy importante porque para los nuevos equipos de tecnología con inteligencia artificial, con mayor conectividad y con muchas cosas más que van a venir en el futuro, ya tenemos procesadores que pueden llegar a este tamaño de la compuerta de 3 nanómetros. Para que se den una idea, antes hablábamos ni siquiera de nanómetros, sino de milímetros, es decir, era una cosa enorme lo que tenía el tamaño de la compuerta. Eran muy grandes como estos. Pues para que se den una idea, las primeras computadoras, creo que ya lo saben, eran del tamaño de un cuarto de un edificio, entonces imagínate, pues cada transistor no era como lo veíamos hoy en su inicio, sino era enorme, entonces ya llegamos a este tamaño que es ultra delgado, por decirlo así, o compacto, y pues tiene todas las ventajas de que vamos a tener más capacidad de procesamiento. Alex, 3 nanómetros, ese es un numerito que todos deben tener en mente, porque además de muchos chips metidos ahí, muchas personitas, como decía Alex, esto tiene, por así decirlo, un quick en el asunto, y es cómo se optimiza el rendimiento, el consumo, y cómo se ve eso en el día a día, ¿no? Porque el SOC, ¿cierto? O el chipset, implica mucho lo que pueden hacer las cámaras, el tiempo que se puede usar el dispositivo, ¿sí? La comunicación. Cuéntanos un poco qué implica esto de los 3 nanómetros, y por qué es tan importante, y se debe anunciar con bombos y platillos, que hayamos llegado a un tamaño tan chiquito como los 3 nanómetros. Mira, se anuncia con bombos y platillos, porque en realidad creo que a partir de este año nos dimos cuenta que necesitábamos necesidades de más cosas. Creo que a partir de este año, a través de ChatGPT, DaVinci, todos los motores de búsqueda de inteligencia artificial, lo que podemos hacer con las cámaras, nos estamos dando cuenta que la tecnología llegó a revolucionar el mundo. Hoy en día ya creo que lo utilizamos con una herramienta más. Sé que a veces asusta, sé que a veces pensamos, wow, la tecnología nos está absorbiendo, pero es algo que va a estar pasando. Entonces, más que pelearse con la tecnología, la idea es convivir con ella. 3 nanómetros significa que vamos a tener mucho más poder de cómputo. Este poder de cómputo en que lo vamos a utilizar, les voy a dar un ejemplo bastante sencillo. En la generación anterior, que por ejemplo utilizaba MediaTek, era de 4 nanómetros, llegamos a tener más de 28 núcleos de procesamiento. Esto se logra porque en realidad, como les decía yo, tenemos tantas personas, o tantos transistores, por decirlo así, en los equipos anteriores, llegamos a pasar la barrera a los 11.000 millones de transistores, es una cifra tan grande que ni cabe en la cabeza, pero es lo que vi dentro de estos ESO, SIS, SIS, SIS o CHIP o procesadores. Ya teníamos más de 28 núcleos de procesamiento. En el futuro vamos a tener incluso más. Para el 2024, ya llegamos a 3 nanómetros. Esto significa que vamos a tener más capacidad de procesamiento. ¿En qué la vamos a usar? La vamos a utilizar en inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, creo que la hemos visto hoy en día con Chagip y otras cosas, no solamente sirve para que los equipos aprendan, digamos que esa fue la parte básica, pero ahora con tanta capacidad de procesamiento, lo que pueden hacer es inferir, es decir, predecir qué va a pasar en el futuro con el comportamiento de un usuario y adaptarse a lo que él necesita. Entonces, estas inferencias son muy importantes porque hace que, por ejemplo, la duración de la batería se prolongue, tengamos muchas nuevas fotografías, y hasta ahora tuvimos aprendizaje, pero no inferencias. Es decir, las máquinas aprendían y se ajustaban, pero ahora pueden llegar a predecir esto. Es un hito muy importante. Segundo, pues vamos a tener aún más velocidad. Velocidad de que la gente dice, ya es suficientemente rápido abrir WhatsApp. ¿Qué tan más rápido lo puedo abrir? ¿Va a ser tan rápido que ni lo voy a ver? No, velocidad en los diferentes procesos y aplicaciones que podemos correr. Hoy en día, creo que una de las aplicaciones más demandantes son tanto juegos como inteligencia artificial, pues logramos que las aplicaciones se abran en tiempo récord. La gente tal vez no lo tiene muy asociado, pero gracias a que tenemos esta capacidad de 3 nanómetros, y en el pasado teníamos 4, es que podemos correr aplicaciones como ChatGPT en un celular. Esto hace 5 o 10 años atrás, incluso menos 3 años atrás, era imposible pensar porque no teníamos la capacidad de procesar la información en tiempo real. Hoy en día lo podemos hacer. ¿En qué más lo vamos a ver? Eficiencia de energía, es decir, que cada vez los teléfonos van a consumir menos batería, y el consumo que hagan lo hacen de una manera mucho más inteligente. Y algo que es súper interesante con esto que les digo a las personas es que llegamos a una densidad poblacional, por decirlo así, que es una densidad lógica, en realidad se llama así, del 60% más. Esto significa que básicamente tenemos una súper población, es decir, pasamos de vivir en un pueblito en Leticia a Bogotá, donde la densidad de población es enorme. Con tanta gente que vive en este transistor, o en este procesador mejor, en estos transistores procesadores, pues lo que podemos poder hacer son miles de tareas. Entonces, cada vez tenemos la capacidad de poder analizar mejor las fotografías, mejor la conectividad, cada una de las cosas que es un teléfono, entonces sí marca un hito, y como digo yo, MediaTek hace las herramientas para el futuro. Muchas de las aplicaciones que vamos a llegar a ver, aún no las hemos visto en el mercado hoy en día, pero las vamos a ver gracias a que tenemos esta capacidad de computador, que no es algo sencillo, sino algo bastante fuera de lo común, y lo que nos va a permitir es tener un mejor desempeño cada día. Alex, si en realidad, cuando uno ve los números es una locura, el hecho de que uno pueda reducir el consumo de energía, ¿cierto? Y por ejemplo, ir el 18% más rápido con la misma cantidad de energía que gasta hoy, eso es como si hablábamos de un carro que puede ir más lejos con la misma gasolina, eso es un, una economía a escala bastante grande, le puedo hacer mucho más con mi teléfono sin tener que preocuparme por estar ahí conectado al enchufe. Sí, y yo creo que no solamente, cuando hablamos, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, mucha gente lo piensa, tal vez por lo que tenemos más a la mano, que es un smartphone, pero no solamente es un smartphone, MediaTek hace muchas tecnologías para muchas variantes, entonces lo hacemos para smartphones, para televisiones, para muchas cosas. Tener esta capacidad de procesamiento tan alto nos va a beneficiar en todo lo que hagamos, creo que estos días justamente dando una referencia, veía todo el boom de automóviles eléctricos y híbridos que estamos viendo para los próximos años, todo lo que viene en diferentes tecnologías y esta clase de tecnología MediaTek la maneja de forma transversal, es decir, por supuesto la vamos a ver en un smartphone, pero también la vamos a ver más adelante muy aplicada a diferentes campos de acción como lo puede ser toda la parte de inteligencia artificial, la fotografía, entonces, es la base en que se puede tener una vertical para múltiples industrias, para muchas cosas y como tú lo dices, creo que a veces ya los números son tan altos que la gente llega a pensar, bueno, pero ya andaba muy rápido el mío, ¿qué tan más rápido lo necesito? En realidad es porque las aplicaciones que van a llegar, creo que este año lo marcó muy bien el tema de inteligencia artificial, pues van a ser tan potentes y pueden hacer tantas cosas que van a hacer que el rendimiento cada vez sea mejor. De acuerdo y ya se pueden usar hasta en el teléfono, algo que era impensable anteriormente, ¿no? Sí, creo que una de las cosas que ha evolucionado, bueno, y no es secreto, es que los teléfonos hoy en día han evolucionado tanto, 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 que lo que pensábamos que se pueda hacer con un teléfono hoy en día está superando todas las expectativas. Les decía yo, justamente, se puede hacer inteligencia artificial dentro de un teléfono, de hecho, creo que antiguamente pensábamos en una computadora como el equipo más potente que teníamos en casa, yo creo que hoy en día hay muchos smartphones que son mucho más potentes que muchas de las antiguas computadoras o de las computadoras que tenemos actualmente es la nueva computadora, la computadora del futuro que viene con esta tecnología y nos va a permitir justamente eso, que ya tengamos, por ejemplo, tecnologías como 5G que próximamente tendremos en Colombia si todo sale bien, inteligencia artificial y todo en un mismo paquete y con un desempeño que es tan, tan, tan avanzado que lo que va a permitir es que nosotros nos dediquemos a usar las aplicaciones y los aparatos se dediquen a trabajar mucho por nosotros, yo creo que la clave del futuro es aprender a usar estas herramientas, estar familiarizado con ellas, no tenerles miedo sino al contrario sacar provecho de ellas. Alex, y toda esta maravilla que ustedes van a hacer con TSMC, este chip de 3 nanómetros, ¿cuándo lo vamos a ver en el mercado? Porque va a ser algo que va a cambiar un poco la historia de lo que se puede y no se puede hacer en un teléfono actualmente. Mira, este proyecto está pensado para salir en el 2024, es decir que hasta el próximo año estaremos viendo equipos con esta tecnología, también es importante aclarar que MediaTek va un paso más adelante en la tecnología, es decir, nosotros estamos haciendo la tecnología que se ha implementado no solamente el próximo año sino incluso en los próximos años y décadas. Entonces, vamos un paso adelante y por eso los teléfonos van a llegar seguramente hasta el otro año porque cuando nosotros desarrollamos un chipset con esta tecnología el usuario y el consumidor final lo va a ver algunos meses después. Entonces, para el 2024 se espera que ya veamos los primeros chipset de esta tecnología en este año 2023 ya hemos visto chipset de tecnología MediaTek de 4 nanómetros, de 6 nanómetros en diferentes equipos. Por ejemplo, vimos los amigos de Oppo que lanzaron el Oppo Find 2 con un Dimensity 9200. Vimos también, hemos visto muchos lanzamientos de Realme, de Oppo, de Xiaomi, bueno, todos nuestros partners de Motorola con diferentes chipset que tienen tecnologías de 6, 5, 4 nanómetros y a partir del próximo año ya veremos esta nueva inclusión de 3 nanómetros y seguramente yo esperaría que para la segunda mitad del año lo vamos en Colombia. Alex, algo que todo el mundo se pregunta es ¿tanto poder, tanta optimización va a implicar nuevos casos de uso? ¿Vamos a tener, por ejemplo, nuevas capacidades a nivel de las cámaras? Sin dudarlo, creo que todo, como siempre llevo yo, como dice Spider-Man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y aquí no es para menos. ¿Por qué? Porque todo este poder que tenemos es para usarlo en cámaras, es para usarlo en cada una de las cosas que podemos hacer en el día a día. Entonces, de nuevo, mi idea de que lo que hace son las herramientas. Pero estas herramientas pasamos del periodo de la edad de piedra, por decirlo así, donde usábamos martillos y básicamente cinceles, hoy en día tener herramientas que son tan sofisticadas que la herramienta no es una herramienta fija, sino es una herramienta que se va creando para todas las necesidades que tengamos. Entonces, en realidad, yo puedo tener tantas aplicaciones como iniciativa tengan las diferentes marcas. Es decir, me puedo especializar en algún punto específico de un teléfono, puedo mejorar la experiencia de cámaras, puedo mejorar la experiencia en teleobjetivos, en enfoque, en manejo de brillo, en juegos, en cada una de las cosas que quiera hacer y estas herramientas que, como digo, van a tener un componente muy fuerte de inteligencia artificial, va a ser no solamente que se aprenda, sino que se infiera, como digo siempre, y esta inferencia o este pronóstico, por decirlo así, de las cosas, permita que cada vez tengamos aplicaciones cada vez más robustas. Así que no hay ninguna duda que para el 2024 vamos a ver mucha más evolución en cuanto a qué pueden hacer las cámaras y también en cuanto a qué puede hacer un teléfono en aplicaciones de inteligencia artificial, juegos, desempeño y todo lo que viene ahondado a este tema de trenanómetros. Fantástico, Alex. Muchas gracias por tu tiempo, por contarnos esto y obviamente estaremos súper pendientes de lo que va a llegar al mercado hacia mitad de 2024. Vamos, Felipe. Gracias a ti por la invitación. Sé que es un tema bastante explícito y bastante complejo, pero creo que el mensaje para cerrar de mi lado es llegan nuevas tecnologías, vamos a tener un mejor aprovechamiento de los recursos de lo que tenemos hoy en día y creo que lo interesante es estar alineados con lo que viene y entender que estas tendencias llegaron para quedarse y en general para felicititarnos la vida. Entonces, parte de lo que vamos a ver. Vale, muchas gracias.